Tú eres mi amor, mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Tú eres mi amor, mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión. Te ha calmar mis males, mujer, no seas tan aguantante, no olvides que sufren y lloras por tu pasión. Te ha calmar mis males, mujer, no seas tan aguantante, no olvides que sufren y lloras por tu pasión. Yo te daré mi fe, mi amor, no olvides que sufren y lloras por tu pasión. Pero no compensará al infeliz que me adoró, al pobre ser que un día fue, tu encanto, tu mar, tu anhelo y tu ilusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!